Ni un mes ha pasado que los vecinos de la colonia Valle del Sol se vieron afectados por las lluvias que hicieron que se desbordara el dren cimatario. Los habitantes de la colonia apenas estaban recuperando de las pérdidas materiales y nuevamente la lluvia provocó que el dren se desbordara. El señor Matías Ramírez Romero, quien tiene su oficina en la colonia, aún estaba trabajando. Un vecino les avisó de los hechos, inmediatamente se dirigieron a la oficina y no imaginaron que los daños fueran mayores. Matías nos platicó cómo encontró la oficina cuando llegó. Ya te habrás de imaginar la cantidad de lodo y de agua que había todavía dentro. Subió 60 centímetros el nivel del agua. Fue lo que encontramos y fue una completa confusión y desesperación de querer rescatar lo que ya no estaba en nuestras manos. Ramírez Romero comentó que el material con el que trabajan es de sistemas computacionales y comunicación y aún no se estiman las pérdidas materiales para que le brinden el apoyo correspondiente o de lo contrario procederán legalmente contra quien resulte responsable. Hay mucho material que no debe estar expuesto al agua, mucho menos al lodo, que se echó a perder, equipo de cómputo, tesoras, de stops, todo se echó a perder. Estoy en el inventario para poder hacer la solicitud del apoyo correspondiente y llegar a buenos términos con las autoridades, de no ser así proceder de manera legal contra quien resulte responsable. Respecto a si hubo apoyo inmediato por parte de las autoridades ante los hechos, esto fue lo que nos respondió. Sí, sí, la verdad sí hubo apoyo de parte del municipio, incluso de guardia municipal en ayudarnos a limpiar aquí adentro todo lo que estuvo en sus manos. Esa parte sí, llegaron autoridades, se presentaron con un servidor y les ofrecieron el apoyo para darle seguimiento a lo que hay perdido. Y también ya vino una persona de desarrollo social a hacer un inventario muy general de lo que se dañó. Amadeo Lugo, titular de Protección Civil, reconoció que el tiempo les ganó para concluir con los trabajos de fortalecimiento de los muros de concreto del dren. Esta lluvia nos agarra en plena obra, se estaba haciendo, y ustedes lo pueden constatar ahorita, se estaban instalando una serie de castillos, una serie de embarillado para poder fortalecer toda esa parte. Había una gran zanja a la orilla del muro que se está construyendo precisamente para fortalecerlo, pero bueno, se presenta el agua de esta magnitud en tan corto tiempo y pues eso te viene a dar al traste con gran parte del avance que llevas. Y estaremos trabajando para poder minimizar lo más que se puedan los daños. Es cierto que la infraestructura hidráulica que existe es limitada, pero también existen métodos alternos para poder minimizar los daños que se puedan ocasionar y que es en lo que estamos trabajando. Por su parte, el auditor municipal Carlos Rentería informó que se iniciará una revisión completa de las obras que se encuentran en ejecución para que se cumplan con las condiciones de calidad correspondiente. Después de estar con ustedes, vamos nosotros a revisar el tema que ustedes mencionan y estaremos en condiciones en días posteriores de poder emitir una opinión respecto del proceso del día de ayer. No, vamos a ver, ahorita vamos a revisar el tema con las áreas pertinentes, con el área de obras públicas, con el área de protección civil, para poder estar y tener toda la información, toda la información antes de poder emitir una opinión desde nuestra perspectiva, desde luego desde nuestra responsabilidad. Con información de Paulina Mares y Luz Orozco, ADN Informativo.